Los locos Bueno aquí estamos los locos Estoy grabando un poco porque como lo tengo a la cámara Los únicos 3 locos Si, los únicos 3 locos Que vale, vale Let's go Los locos La blanca Siempre Aqui Como lo tengo Si, la vela No, que no No, no No, no No, no No Ah ¡Suscríbete al canal! 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 El desvío para el mirador, donde paraste a mear. Me te fijé un chato al mirador. ¿Qué es lo que dije yo? ¿Qué es lo que dije yo? Bueno, Anaga se ve al fondo, que raro verla, no sin nubes, pero despejadita. Y mirá a Gran Canaria, ¿no se ve? Increíble. Increíble. ¿De momento ha valido la pena todo el esfuerzo? Sí, señor. Bueno, comparto la idea de Fernando. ¡Madre de Dios! Increíble. Una palabra, una palabra. Fernando, di lo que quieras, a ver. Esto es el no va más. El zoom, el... ¿Cómo se dice? No sé, el orgasmo mayor que podemos tener. Bueno, bueno. Lo que he tenido mejor, pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Que vamos, que está muy bien. No, no. Haber llegado hasta aquí. Por nuestra propia fuerza. Desde los 13 metros. Ahora que tenemos 1554. Es impresionante. Sí, señor. Acá se nota más la diferencia de lo que subes, ¿eh? Viendo de dónde sales, hasta aquí se ve todo. ¿Alguien tenía un pisco de líquido de ese refrigerante? Sí, me da un poco. ¿A qué altura? ¿A qué altura estamos? 1994 metros. Así está. En 6 metros más nos vamos a abrazar. Y nos va a tirar para abajo. Y nos va a tirar para abajo. Llevamos 4 horas. Son la... Es la 1 menos 20. Pero miren qué día. Puerto de la Cruz. Calderas, llanajigas. Aguamanza. Aguamanza. Todo lo ha rotado. La Palma. Sí, señor. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Voy a mi casa. Esta, si la cuento, no hago más. Que sí, ya verás. Por el próximo año se me va a trapear. Bueno, peor que esta no creo que haya muchas. ¡Una bajada! ¡Por fin! Grábame como no doy pedales. ¡Oh, qué rico es no dar pedales! ¡Por fin una bajada! ¡Sí, señor! ¡El Teide al fondo! A ver cómo están abajo los chabados cantan. ¡Joder, joder, joder! ¡Por fin! Ya solo queda bajar, chicos. ¡Joder! ¿Eh? ¡Chapo! Los tres locos de la cabeza. Pero, estoy grabando video, video. Para que quede... Ahora tenemos que llegar otra vez a 0 o 13 metros. ¡Qué bien bajo, dude! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! No, no puedo, me duen los brazos, es que estamos bajando mal yo creo, no bajamos para lo que hubiera. Sigue, sigue. Izquierda Fernando. Para, para. Bueno, que de aquí de frente no se puede hacer mucho, pero bueno. Bueno, pues ya llegamos. Nos hacemos una fotito por ahí delante y... Contra los globos, Sebastián. Hay Pikachu que me ataca. No, terrible no, buenísima. La próxima me avisa. Qué duro fue. La próxima me avisa. La subida, la tuya fue terrible. Yo te vi mal. Llevo un momento y digo, capaz que va en Nala. No. 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 No.